Bueno, decir que los traumas pueden ser un regalo puede sonar un poquito raro, ¿verdad? Pero lo cierto es que de las experiencias difíciles también se aprende. Y para que todo tenga un poquito más de sentido, vamos a hablar con la psicóloga Edith Shiro, que ella escribió el libro El Regalo Inesperado del Trauma. Bienvenida, Edith. A ver, yo no entiendo nada. ¿Cómo este trauma puede ser un regalo? Explícame eso. Yo sé, yo sé. Bueno, feliz de estar aquí contigo, Giselle. Sí, la gente me dice eso, pero fíjate que en mis 30 años de experiencia como psicóloga he visto repetidamente cómo las adversidades, las dificultades, los dolores se convierten en el trampolín para transformar tu vida y trascender ese dolor para llegar a lugares que nunca te hubieses imaginado. ¿En serio? Sí, señor. ¿Y cómo se convierte en el trampolín? ¿Por qué? O sea, ¿cómo convertirlo en una bendición? Te cuento una cosa. O sea, hay algo que pasa cuando uno pasa por situaciones muy difíciles, que como que te destruye, te rompe tus creencias de ti mismo, de los demás, tu manera de ser, pero te abre espacios para que empieces a entender, a aprender y a cambiar cosas en ti misma y alrededor que nunca hubieses podido de otra manera. Me gusta pensar en eso. Ahora, bueno, sabemos que todo el mundo, todos nosotros podemos tener un trauma, ¿verdad? Así es. Pero, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tomar para que nos pase eso que tú estás mencionando? Eso es muy importante y por eso justamente escribí el libro, porque la gente piensa, wow, tengo un trauma, bueno, sentencia de muerte, hasta que llegué me divorcié, me montaron cachos, me se murió no sé quién. Abuso sexual. Me abusaron, me mudé país, bueno, ya estoy... Como una sentencia. Una sentencia. Y lo que quiero decir, mi mensaje en realidad es decir, ¿sabes qué? Hay otra posibilidad. Es la posibilidad de decir, aunque esté en la peor situación, las cosas más difíciles, ese es el momento, yo tengo que tener esa actitud, esa apertura para decir, esto es un aprendizaje importante, es cambiar y darle la vuelta, es crear una nueva narrativa, es ver la vida desde otro punto de vista, es una invitación a que entre algo que no había podido entrar antes. En la relación de Yailin y Tecashi, perdona que te mencione esto, pero es que estamos viendo esta locura, ¿ahí tú crees que hay un trauma envuelto? Mira, es un ejemplo muy típico, yo no los conozco ni nada, pero desde afuera se ve como estos son patrones traumáticos que traen de casa, que traen de la infancia y como ellos, entre ellos, se han atraído por justamente no tener los traumas resueltos. Entonces, uso un ejemplo muy bueno de pareja, donde se van repitiendo estos ciclos traumáticos donde se hacen daño mutuamente y hasta que no se reconozca ese trauma y no se procese ese trauma. Porque hay personas que viven en el trauma, que constantemente lo repiten. Ok, entonces yo necesito, porque me dijiste que la actitud y eso, pero necesito que me dejes un poquito más para yo saber un ejercicio o algo que me ayude a superar ese trauma, a convertirlo en una bendición. Mira, paso número uno para todo el mundo, lo que se llama aceptación radical. Es, haz una pausa en tu vida, párate y mírate al espejo y dices, a ver, ¿qué es lo que yo estoy haciendo que me está doliendo tanto, me está molestando tanto, tengo estos comportamientos adictivos? Reconocerlo. Pero reconocerlo y aceptarlo, decir, sabes que sí soy adicta, sabes que sí soy abusada, sabes que sí te estoy deprimida. Ese paso de aceptación radical es lo que te va a dar la entrada a que tú empieces a sanar. Tú das los pasos aquí en tu libro, ¿verdad que sí? Sí, cinco pasos. Bueno, aquí está en inglés, pero ya viene en español. Sí, estoy feliz que vas a salir en español. ¿Dónde lo pueden conseguir, Edith? Barnes & Nobles, Amazon, Book of Books. A ver, me lo dedicaste para Giselle. Ay, bueno, te tengo que contar de una amiga que se lo dedicó a otra persona, pero nada. Para Giselle. Pero me encanta, muchas gracias. 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 Gracias.